Los 6 mejores Pops y Slime Surprise, descubre el mundo de la diversión. He comprado el kit de slime para niñas y niños en un huevo sorpresa de Sirena Fábrica de Slime de Girsone y estoy muy contento con la compra. El kit viene con todo lo necesario para hacer tu propio slime, incluyendo pegamento, cola y activador, así como una variedad de glitter y colorantes para darle un toque divertido. Está hecho con materiales de buena calidad y los colores son muy brillantes. Mis hijos disfrutan mucho jugando con el slime y haciendo experimentos. Es un regalo perfecto para los amantes de la masa viscosa. Lo recomiendo. Me encanta Rainbow Surprise by Popsie, Fantasy Friends. Es una figura de criatura fantástica muy divertida. Viene en una variedad de modelos diferentes, así que nunca sabes cuál obtendrás. Está hecho con materiales de alta calidad y los colores son muy brillantes. Esta figura es ideal para los niños que les encanta coleccionar juguetes y criaturas fantásticas. Es fácil de usar y muy divertido para jugar. Me encanta que la figura también viene con accesorios para que los niños puedan intercambiar y personalizar sus figuras. Rainbow Surprise by Popsie es un gran juguete para los niños y recomiendo encarecidamente comprarlo. Me encanta el Popsie 560975 Slime Surprise Pup Packs Series 3. Es un juguete divertido y único que me ha hecho reír mucho. El paquete incluye una variedad de figuras de slime y accesorios para que puedas crear tu propio slime. Estas figuras tienen diferentes colores y formas para que puedas crear tu propia combinación. Me encanta la diversión que me da este juguete. Además, es una excelente forma de pasar tiempo con los amigos. Es una excelente compra para cualquier amante de los juguetes. Recientemente compré el Giochi Precios IP41000 Rainbow Surprise by Popsie Makeup Surprise, caja con 8 unidades para mi hija de 8 años. Estaba emocionada de probarlo. La caja contiene 8 sorpresas, cada una con una variedad de productos de maquillaje y joyería. Mi hija se sintió emocionada al descubrir todas las sorpresas. Los productos eran de buena calidad y fáciles de usar. Mi hija y sus amigos pasaron horas jugando con los productos. Estoy muy contenta de haber comprado este producto. Recomiendo encarecidamente este producto a todos los padres que buscan un juguete divertido para sus hijos. He comprado los paquetes de pegatinas Panini Popsie colección para mi hija y ella está encantada. Las pegatinas son muy coloridas, divertidas y tienen una gran variedad de personajes. Además, son de buena calidad y se pegan bien. Mi hija se divierte mucho intercambiando las pegatinas con sus amigos y las usa para decorar sus cuadernos y libretas. Por el precio que tienen, creo que es una muy buena compra. Estoy muy contenta con la colección de pegatinas Panini Popsie. Me encanta el Popsie Chasmel Rainbow Slime Kit. El gran bolso de mano a la moda es perfecto para llevarlo a todas partes. El kit incluye todos los ingredientes para hacer slime, así que no hay que preocuparse por comprar nada adicional. Me encanta que el juguete es para niños a partir de 6 años, así que mi hijo puede disfrutarlo. La masa viscosa es muy divertida de manipular, y mi hijo pasa horas jugando con ella. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría el Popsie Chasmel Rainbow Slime Kit a cualquiera que busque un regalo original y divertido para los niños. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.